¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡Hay que asustarlo, no arrojarlo! ¡No intentamos hacer carachas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Atención! Aquí estás mejor del negocio. ¡Nos, menos, menos, señor! Buenas noches. ¡Sanito! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Rusen! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está!